La verdad que es muy bueno, si bien por ahí no logramos clasificar las fases finales, siempre es bueno jugar, como siempre digo, y la verdad que muy bien, muy bien, porque las chicas dieron todo, todo el año, responsabilidad, por lo menos en Belgrano lo que se ve es eso, y rinde sus frutos, rinde sus frutos, siempre sumando y tratando de por ahí buscar mejorar en ciertos aspectos, pero creemos que vamos por buen camino. La liga es increíble, lo que han hecho las chicas acá de Santa Clara con esta liga es fantástico, o sea, el trabajo, la seriedad con lo que se tomó, tanto las chicas que organizan como los participantes fue muy bueno, porque nunca ha faltado un equipo, las chicas han jugado muy buen nivel todo el torneo, hay un excelente nivel de volei, y esto la verdad que está bueno porque va para rato. Por ahora, pensando en terminar de la mejor manera, vamos a seguir entrenando hasta el fin de año, y bueno, el año que viene se verá, o sea, vamos a ver las chicas que siguen, compromisos de trabajo, vamos a ver si sigo yo, pero no, no, la idea es que no se corte. Muy contentos, esta es la novena fecha, nosotros la octava no nos tocó jugar porque quedamos clasificados entre las últimas posiciones, pero la verdad que es muy bien, tenemos un grupo que creció mucho, no solamente deportivamente, sino lo que es el grupo humano, viene creciendo bastante y eso nos pone muy contentos. Es un grupo que ya se había formado, estaba, dejaba, y este año ya lo empezamos de otra manera, ya proyectando para el año que viene, tratando de hacer de que el volei en realidad crezca en López, para poder dar un crecimiento a este deporte. Es una liga muy competitiva y muy buena, está muy bien organizada, tiene muchos equipos de todos lados, está abarcando una zona muy amplia, y vuelven jugadoras que antes jugaban y que le están dando un buen condimento. Nuestra idea es seguir trabajando próximamente hasta noviembre seguro, seguir entrenando y después ya a fines de enero, principios de febrero, arrancar con una pretemporada para poder organizarnos de una buena manera.